¿Son estas? Bueno, tienen que ser estas, porque hemos buscado todas las demás macetas en todo el patio entero Y estas son las únicas que quedan, así que tienen que ser 100% Pues vamos a intentarlo, yo creo que son, ¿eh? Venga, a la de una, a la de dos y a la de tres ¿Qué? Aquí está Toma ya, 150 euros Ostras ¿Vamos a ver Mr. Boms? 12 euros ¿Y yo tengo cuánto? 15 euros, no está mal Hola amigos Hoy vamos a hacer un reto de presupuestos y vamos a construir un macetero gigante Pero decorar nuestro patio Pero sinceramente no sé cómo Mr. Boms va a hacer un macetero gigante con 2 euros Pero bueno, yo por eso no me tengo que preocupar porque me han tocado 150 Bueno, y yo creo que con 15 euros se puede hacer algo bastante, bastante decente No Y bueno bombazos, como siempre ya sabéis, vosotros sois el jurado Y vais a tener que mirar durante todo el vídeo muy atentamente Para luego poner en los comentarios quién ha hecho el mejor macetero gigante Si creéis que yo, pues tenéis que poner en los comentarios Mika Pero si claramente lo voy a hacer yo mejor y vais a poner Sofía en los comentarios Y si creéis que Mr. Boms lo ha hecho mejor, pues tenéis que poner muchos emojis amarillos Pues yo sinceramente llevo muchísimo tiempo esperando este reto porque me encantan las flores Y si a vosotros también os gustan las flores, poned un grandísimo like a este vídeo Y si a vos también ¡Bien! Así que bueno chicos, ya tenemos nuestro dinero, tenemos el objetivo Y tenemos 3 horas para hacerlo todo entero Así que venga, encendemos la creatividad al máximo y vamos Mika Sofía Mika Sofía Los hermanos Bob Yo ocupo este sitio que es el mejor de todo el patio en mi opinión Esta es la esquina donde tenemos este cactus rosa enorme y nuestro cartel de Mika Sofía Bob Así que aquí es donde yo voy a poner mi macetero enorme Lo único que me preocupa un poquito es que solo tengo 15 euros para todo Así que no sé si podré hacer mis planes Pero menos mal que la pintura y los instrumentos no entre en el precio Y aquí en este espacio voy a hacer yo mi super macetero Y va a quedar super bonito y super grande que va a ocupar todo esto Ok Así que yo creo que me voy a gastar todos los 15 euros en flores de verdad Porque yo quiero hacer un macetero gigante pero con flores vivas Y bueno como a mi me ha tocado el presupuesto más grande de todos 150 euros Pues yo he ido a hacer una maceta super original y colorida Y bueno como muchos ya sabréis a mi me encanta dibujar Y por eso mi macetero gigante va a ser relacionado con la pintura Y mirad como va a ser Y mi idea es que mi macetero gigante va a tener forma de paleta de pintura Y va a tener 8 agujeros pequeños Y una más grande Y dentro de cada uno de estos agujeritos voy a poner ramos de flores en cada uno de distintos colores Como si las flores fueran la pintura y quedara super bonito Y en este agujero voy a poner un pincel gigante y un lápiz gigante Aunque claro tengo que pensar de que materiales voy a hacerlo Pero bueno de eso que se caliente en la cabeza mi camista no vamos porque yo como tengo 150 euros puedo comprar todo lo que quiera Así que voy a comprar todo lo que necesito Pero entonces con que voy a hacer mi macetero para que sea grande Para que sea chulísimo y para que sea muy creativo Vamos he encontrado la base perfecta para mi idea Mirad es una tabla así y necesito dos de estas Y aquí están estas tablas y cada una cuesta casi 15 euros Así que la base me va a costar 30 euros Y ahora necesito llevar estas dos tablas de madera a un carpintero Para que me haga la forma de la base que necesito Chicos me ha venido una idea genial No tenéis ni la más remota idea de que puede ser Pero ahora os lo voy a enseñar y vais a estar flipados Nice Así que bueno ya lo he tenido del carpintero Y la verdad es que ha quedado bastante bien Y bueno claro el carpintero tampoco lo ha hecho de gratis Ha tenido que gustar su dinero Aunque esperad chicos es verdad todavía tengo una idea super chula Todavía no os voy a decir sobre qué es Pero estáis segurísima que os va a encantar Así que chicos quedaos conmigo hasta el final Y veréis la pedazo de idea que tengo Y votad por mi claramente y poned que Sophie es la mejor Este es el cochazo que ahora voy a utilizar Para hacer mi macetero gigante basándolo en esto Vale chicos esto dentro de tres horas va a ser el mejor macetero Que hayáis visto en vuestra vida Pero para trabajar con el coche tengo que quitar toda esta suciedad Así que venga vamos a lavarlo Aunque claro no quiero dejar la base así super fea Voy a ponerla de un color Y ese color va a ser el color blanco Porque creo que es el que más va a hacer que destaquen todos los colores de las flores Así que voy a por la pintura Pero Mika y ese coche si lo íbamos a tirar Ah bueno nadie lo prohibía Y ahora mi coche ya está como nuevo como ves Y está chulísimo lo único El único problema es que es blanco Y eso no me gusta porque el blanco no es un color muy llamativo Y así me ha salido Madre mía está super bonito Y ahora toca llenarlo todo con flores Así que menos mal que la pintura no entra en el precio Porque ahora voy a pintar el coche Así que venga vamos rápido a por las pinturas Antes de que Mr. Bones y Sophie nos la quiten ¿Eh? Mr. Bones ¿Por qué has traído un cubo de basura? Ya habrá inventado algo más Mr. Bones Pero seguramente sea algo genial como siempre Venga va por la pintura Vamos a ver que color elijo Amarillo Yo creo que este va a ser muy llamativo Pero claro voy a comprar flores artificiales Porque las reales se mueran aquí debajo del sol Porque esta maceta tiene que estar en el patio Y si está en el patio se van a quemar enteras Así que mejor artificiales Aunque a mi me gustan más las flores reales ¿A vosotros qué os gusta más? ¿Las artificiales o las reales? Pon en los comentarios ¿Cómo se ha poquedado? Suficiente Yo no quiero pintar el coche entero Yo lo que quiero hacer es pintar la parte blanca de afuera Mr. Bones ¿Por qué estás lavando el cubo de basura? O sea ese cubo de basura nunca ha estado tan limpio Desde cuando lo hemos comprado Vale tú haz lo que quieras Las 3 horas se están pasando Pero yo voy a tener que quitarle las ruedas a este coche Bueno he venido al Primark para elegir las flores Y veo que aquí no hay todos los colores de flores que necesito Pero sí que veo que hay muchas moradas Así que lo que voy a hacer es coger ahora 10 ramos de flores moradas Y después veréis que voy a hacer con todos ellos Ala mirad que bonitos así grandecitos hortensias Que bonos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 Por cierto ¿Cuánto cuesta? 2 euros O sea todo esto cuesta 20 euros No está mal Vale y para no pintar las partes que no quiero pintar Voy a tener que taparlas ahora Y la mejor manera que yo sé de tapar las partes que no quiero pintar Es con un paquete de basura Ala mirad aquí hay rosas y blancas Me gusta más este rosa que este Así que voy a coger 3 de este Y 3 blancas Ojalá alguien me regale un ramo así de flores algún día Pero vivas eh No falsas Qué bonito Y ya está ya lo he pegado todo Y ahora vamos a pintar el coche por fin A ver qué más hay por aquí Mirad Estas azules y verdes me encantan Creo que voy a coger una de cada una Porque esto ya sí que son directamente ramos Entonces tengo rosa, blanco, morado, verde, azul Y me falta rojo, naranja y amarillo Aquí ya veo amarillas Pero el problema es que yo quiero que todo sea del mismo estilo En plan me gustaría que fuera del mismo estilo De optencia Pero como no hay pues me llevo estas Me llevo 3 Me llevo 3 Vale chicos La verdad es que estoy un poco nervioso Porque puedo fácilmente fastidiar esto Pintarlo un poco mal Y ya está fastidiado todo el coche Y todo el macetero entero Así que deseadme suerte Y la mejor manera en la que me podéis desear suerte Es dándole un like a este vídeo Y bueno aquí ya no hay más nada Bueno si cae pero no de los colores que quiero Así que voy a buscar en otras tiendas rojo y naranja Vale ya está Ya he terminado de pintar el coche Ahora tenemos que esperar a que se seque Así que mientras hago eso Voy a preparar el sitio donde va a estar el macetero Venga vamos Uah chicos que rabo más bonito Chicos es que es precioso Para que hacer nada si puedes comprar un macetero gigante Puedes leer flores y ya está Menos de una hora y ya está precioso Pero claro nadie tiene la pedazo de gratidad como yo Mirad que bonito Imaginaos todo esto lleno de flores Y nada más con el pincel y con el lápiz Claro que tenéis que poner Sofía en los comentarios Mister Bombs ¿Para qué quieres un cubo de basura? ¿Pero que no piensan gastar ni un centivo en el macetero o qué? No puedo poner el macetero simplemente en el suelo porque no estará bien Eso estará muy feo Entonces por eso tengo que hacer como un pedestal o una base o algo así Y para eso he visto en el garaje como un tipo de suelo de madera Y yo creo que eso va a ser perfecto para la base ¿Veis? Les he dicho que estaba aquí Ha costado un poco encontrarlo pero venga Vamos a poner la base Y ahora voy a empezar a poner todas las flores Y quiero ponerlas en el orden del arco iris Y como está en blanco voy a empezar por él Porque como es un color que no tiene color Entonces va el primero Y que bonito Lo que me gusta mucho de este suelo es que es súper fácil de montar Porque es como un puzle Así que se monta fácil y rápido Y luego al final encima tiene un aspecto genial Así que ahora lo veréis Luego, ahora sí, empezamos por el primer color Que es el rojo ¡Wow! Las rosas son mi flor favorita ¡Qué bonitas! Y bueno, vamos a empezar por aquí Ya he montado la base Y mientras se está secando el coche Que eso se va a secar durante una hora O una hora y media más o menos Voy a ir a un vivero a comprar todas las flores Ahora las naranjas ¡Wow! ¡Qué bonito está quedando! Estoy segurísima que este es el que más os va a encantar ¿A qué sí, bombazos? Podéis saber en los comentarios ¿Qué? No ¡YES! Bueno chicos, ahora mismo estoy en un vivero Y como veis aquí hay un montonazo de plantas y flores de un montonazo de tipos Y todo mi presupuesto de 15 euros lo voy a gastar aquí para encontrar las flores y las plantas más bonitas Para mi macetero enorme del coche Porque yo quiero hacer como si un coche se hubiera estrellado en un bosque por ejemplo Y haya crecido vegetación alrededor suya Yo creo que eso va a estar muy chulo Así que vamos Las amarillas Es que madre mía chicos Es que aquí hay un montonazo de colores Súper distintos y súper brillantes Todos, me encanta esto Y no sé qué elegir Es que ¿por qué tengo tan poco presupuesto? Compraría todo aquí, sería genial Sería un bosque enorme ahí en la esquina Y bueno chicos ¿Quién sabe cuál es el siguiente color en el arco de iris? Ponlo rápido en los comentarios, tenéis 3 segundos 1, 2 Y 3, tiempo, efectivamente El verde, así que venga Vamos a ponernos ¡Qué bonito, madre mía! Vale y aquí están todas las decoraciones Para el jardín, como veis Están súper chulas, súper coloridas Ganso 50 euros Yo creo que ninguna de estas cosas Va a poder entrar en mi presupuesto Así que creo que tengo que concentrarme Exclusivamente en las flores Es que mirad a esta rana Con sus calcones de rayas Y decirme que no, es que gracias Es que es fantástico Aunque no me entre en el presupuesto ahora Yo seguramente vuelvo aquí para comprarlo luego ¡El azul! ¡Corre! ¡Veis! 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 11.95 yo creo que no me renta comprar sólo una de estas flores y algo más el morado madre mía, esto está llenísimo de cactus súper chulos y me encantan todos aquí o sea en general me gustan mucho los cactus por ejemplo las flores ya me dan un poco más igual ¿sabes? sé que a mucha gente le gustan las flores más que los cactus así que a vosotros bombazos poned en los comentarios que os gustan más las flores o los cactus no 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 que no hay Y el último, el rosa Es que chicos, alguna vez en vuestra vida Habéis visto un martero tan bonito, tan creativo Con tantos colores Es que madre mía, es que me encanta Bueno, todavía me quedan Esas flores moradas Pero esa es para la idea que os dije Antes, que seguro que os va a super Encantar, pero primero Voy a terminar con esto y voy a hacer Un lápiz y un pincel Y obviamente tienen que ser gigantes Bueno, si a vosotros Os dicen una flor roja Lo primero que pensáis, normalmente es una rosa ¿Verdad? Pues aquí tenemos unas rosas Y honestamente no me esperaba que olieran Tan bien Pero aunque sean las flores favoritas de Sophie Yo no las voy a coger para Mi macetero enorme, primero de todo por el precio Porque solo uno de estos arbustos Cuesta 12 euros Para mi presupuesto eso como un poco doloroso Y segundo ¿Quién ha visto una rosa alguna vez En medio de un bosque? Yo estoy intentando representar como un bosque Más salvaje Y esto es como una flor mucho más delicada Así que por eso no voy a coger rosas Pero vamos a buscar ¿Qué voy a coger? Y para esto he comprado estos dos churros Uno más gordo y otro más fino Y esta mini escoba Y de este final voy a hacer el pincel gigante Y voy a meter esta mini escoba Por este agujero que tiene Y ahora esta parte la voy a mover con piso Y este será mi pincel 12.50 Seguimos buscando Y de este otro churro gordo Voy a hacer el lápiz Y claro para que un palo sea un lápiz Lo único que hay que hacer es Sacarle punta Y de este tipo ¡Vai! ¡Vai! ¡Qué chulada son estas flores! ¿Cuánto cuestan? ¡95 céntimos! Vale, chicos, voy a hacer una cosa. Voy a coger 10 de estas flores. ¿Cómo se llaman? Petunias. Voy a coger 10 petunias. Venga, vamos a por un carro porque no creo que vayamos a poder coger todo eso con las manos. Y 10. Y mirad qué brato de obra de arte. Es que no puedo ni imaginar qué es lo que pueden estar haciendo ahí Mika y mis hermanos que sea mejor que esto porque no hay nada. Vale, entonces estos son 10 flores por 95 céntimos. Por tanto, hemos gastado 9,50 euros. En el presupuesto nos quedan 5,50 euros. Y yo tengo una idea bastante chula. Y vamos a ver si por 5,50 euros podemos encontrar lo que necesitamos. Así que ya terminamos con la idea principal. Y ahora voy con la idea que tenía en mente. ¡Oh, sí! Esto es justo lo que necesito. Y los 5,50 euros que me quedan de presupuesto me van justo perfecto para estas dos plantas. Y tanto su forma como su color me vienen súper bien para la idea que quiero hacer. Así que tenéis que mirar el vídeo hasta el final para ver cuál es mi idea. Y ya sabéis por quién votar porque mi idea va a ser la mejor de todas. Yo ya he gastado todo mi presupuesto. Así que vamos a plantar todas estas flores en mi macetero gigante. Y para esta idea cuando fui a la tienda compré este otro churro, esta macetita y esta maceta rosa. Este barco y este caballete. Y chicos, hablando de esta macetita, yo he hecho este macetero gigante con flores artificiales. Pero podría haberlo hecho con flores naturales. Poniendo aquí en este agujero una maceta con flores. Y que haría también súper bonito. Vale chicos, he tenido una idea fantástica. Como mi macetero tiene que ser un coche que se ha estrellado, tengo que poner algo contra algo que se haya estrellado. Y he visto unas piedras muy chulas ahí en el jardín, así que voy a ir ahora a recogerlas. Mirad esto por ejemplo. Mirad qué forma más interesante tienen estas piedras. Yo creo que esto va a ser justo el toque que va a hacer que mi macetero gigante sea una obra de arte. Yo creo que con estas piedras tengo más que suficiente. Hola Mr. Boss, me encanta. Es súper original. Has hecho de un cubo de basura un macetero precioso con los rulos y la cara. Bueno, la verdad es que este trabajo es bastante competente. Pero sigo creyendo que el mío es mejor. No. Vale Mr. Boss, pero una cosita. Porque esto ahora mismo es simplemente un cubo de basura que has llenado de arena. Para que sea un macetero tiene que tener plantas, ¿no? Vale, ya he pintado el coche, ya he traído las piedras, ya he comprado todas las flores. Así que ahora vamos a juntar todo este puzzle para hacer el macetero gigante más chulo de toda esta competición y ganar el reto. Porque chicos, honestamente tenéis que admitir que Sofi incluso con sus 150 euros no va a poder hacer un macetero gigante tan chulo como el mío. Así que ya sabéis, tenéis que poner en los comentarios que yo soy el mejor. Y chicos, ha llegado la hora de contaros mi idea. Y es que yo no voy a tener un macetero, porque como tengo un gran presupuesto, puedo tener dos maceteros. Va a ser todo relacionado con el mismo tema, la pintura. Y como podéis ver, esto va a ser como un cuadro. Y va a parecer como si alguien estuviera aquí pintando y se le ha caído toda la pintura. Pero claro, no voy a dejar el churro así súper feo, porque claro, este es un macetero. Así que todo este churro va a estar decorado con estas flores que me han sobrado. Y va a quedar precioso. Ahora lo veréis. Vale, perfecto. Ahora sí, esa es la posición que yo estaba buscando. Y ahora vamos a rellenar el hueco con piedras. Mira, chicos, Mr. Bones está intentando plantar cerezas. Mr. Bones, que en tres horas no se van a crecer. Vale, entonces con el macetero principal ya está todo listo. Pero ¿os acordáis que os dije que tenía una idea fantástica con estas dos plantas? Pues ahora la vamos a hacer. Y bueno, ya lo he fijado todo y así ha quedado. Y ahora voy a hacerlo todo con flores moradas. He encontrado estas dos ruedas en el garaje y mi idea es ahora pintarlas para hacer una figura con ellas. Pero ¿qué figura? Pues lo veréis cuando la haga. Chicos, le tenéis que dar un like a este vídeo. Un like, ya sabéis. Y que yo soy el mejor. Tenéis que poner en los comentarios, yo soy el mejor. Acordaros. Y voy a empezar tapando con un rabito así grande y tapando con él este hueco. Y el churro lo voy a llenar con franjitas así pequeñitas. Así por todo el churro. Vale, ya está. Ya he limpiado las ruedas y ahora vamos a pintarlas. ¿Y sabéis de qué color? ¡Verde! Vale, ya se ha secado la pintura y mirad qué chulada. Solo con pintura verde y dos ruedas ha salido un macetero súper original. Donde ahora puedo poner estas dos plantas que he comprado. Bueno, más o menos así. Luego ya pondré el otro. Pero hay un pequeño problema. Este reto tiene que ser súper creativo. Así que lo que voy a hacer con esto es añadirle estas dos ruedas que le he quitado al coche y hacer una rana. ¡Yipi! ¡Nice! Y así ha salido la rana. Aquí está chulísima. Imaginaros, estará todavía más chula cuando le ponga aquí las dos plantas. Todavía solo me queda poner las flores dentro de este macetero gigante y yo creo que va a ganar. Pero ya veréis el resultado en la competición al final. Y bombazos, tenéis que votar por mí en los comentarios porque yo he conseguido hacer dos maceteros súper creativos. Y este y su coche a bella es súper colorido y ahora va a tener un montonazo de flores blancas. Va a estar súper bonito. Y esta rana, mirad, es que mirad qué graciosa que es, tío. Y encima también súper colorido. Toda esta estructura entera es genial. ¡Chicos! ¡Ya es tiempo! ¡Yipi! ¡Justo terminado! Vale, chicos. Y ahora es la hora de que vosotros decidáis cuál de nuestros maceteros gigantes es el mejor. En plan, ¿cuál es el más bonito y cuál es el más creativo? Bueno, claramente el mío es el mejor. Bueno, más bien dicho los míos porque tengo dos maceteros súper bonitos y creativos. Así que, chicos, muchísimos sofis, la mejor en los comentarios. Bueno, yo no sé por qué te has puesto así por dos porque yo también tengo dos maceteros. Y además los míos son chulísimos y súper coloridos y súper creativos. Y también fijaros en mi presupuesto, solo 15 euros. A mí personalmente me encanta y a vosotros creo que también. Así que tenéis que votar por mí en los comentarios. Hombre, bueno, claro. Ni siquiera has comprado casi nada. Las ruedas del garaje, coche que teníamos y piedras. ¡Guau! Ya, pero no cualquiera puede hacer una obra de arte tan chula como la que he hecho yo. A partir de cosas que simplemente puede encontrarse en casa. Bueno, vamos a ir viendo maceteros de menor presupuesto a mayor presupuesto. Así que primero, por dos euros, el macetero gigante de Mr. Paul. Bueno, la verdad es que lo estoy viendo y hay que decir que es súper creativo. Además, por dos euros, esto es fantástico. La verdad es que es súper original y yo nunca hubiera pensado hacer un macetero de esta forma. Pero lo único que no entiendo es por qué la cara que hay en el cubo de basura está enfadada. Eso es lo que no me cuadra. Bueno, sinceramente yo tampoco entiendo, pero a ver, supongo que es... ¡Ah! Porque claro, la señora esta ha perdido sus chanclas, que se han quedado aquí colgando y se ha quedado enfadada. ¡Ah! Claro, ahora tiene sentido. Claro, y por eso son tres maceteros. ¡Ah! ¡Claro, es verdad! Y además es una idea muy bonita y creativa y con poco presupuesto. Porque mirad chicos, otros cualquiera podéis coger unas crocs y ponerle dentro un macetero súper bonito, pequeño, con florecitas y va a quedar precioso. Vale, yo a este macetero gigante de Mr. Bombs le doy 8 puntos y medio. Yo, 8. 8, bueno, 8 es suficiente. Mr. Bombs le da así mismo un 10. Pero yo creo que 8 y Mika 8 y medio. Vamos a por el de Mika. El mío 20 puntos. Sobre todo. Y mirad esta absoluta obra de arte. Este es el macetero gigante ganador del reto de hoy. ¿Tú crees? Sí, yo lo sé. Por 15 euros he hecho esta absoluta chulada. Y fijaros muy bien en cómo decoran nuestro patio. Esta esquina del patio la decoran genial. Porque pega un montonazo con este cactus porque toda esta construcción es súper colorida. Y también tiene como una temática. ¿Cómo que temática? No te entiendo. ¿Pero aquí no te has enterado? Es muy fácil de entender. Mira, es un coche que se ha estrellado en medio de un bosque, por ejemplo, en unas rocas. Por eso le faltan las ruedas de adelante. Y ha estado tanto tiempo aquí que incluso han crecido flores todo alrededor suya y dentro suya. Incluso ya aquí hay unas ranas viviendo al lado. Bueno, la verdad es que hay que admitir que esta idea es bastante oponente y creativa. Así que te pongo un 9. Mr. Bombs le da... 9 y medio. 9 y medio. Bueno, eso me gusta mucho. Y yo me doy un 10 por este y un 10 por este. Total 20. Y vosotros, bombazos, ¿qué puntuación le ponéis? Espero que no mejor que la mía. Porque ahora vais a ver mi pedazo de macetero. Y esta es mi idea de macetero gigante, súper creativo y colorido por 150 euros. Vale, la idea es súper chula y la verdad es que el macetero también me gusta mucho. Lo único que es que simplemente no puedo perdonar es que todas estas flores sean flores falsas. Porque es que si son reales se marquizan al sol, yo quiero que dure, que sea bonito y que dure. Y que disfrutemos de esta pedazo de decoración durante todo el verano. Y tampoco termino de entender qué es este palo que sale aquí del atril. ¿Qué es? ¿Como pintura derramándose o qué? Sí, muy bien. Ah. Muy bien. Este es como que alguien estaba pintando y tenía aquí un bote de pintura. Entonces se le derramó la pintura y la pintura son flores. Mazos, obviamente. Es que es muy obvio que yo soy la ganadora de este reto. En plan, chicos, dos maceteros gigantes, súper originales y coloridos. Es que es precioso, chicos. Vale, también me gusta mucho, hay que admitirlo, este pincel y este lápiz gigante que has puesto aquí. Así que le voy a dar a toda esta estructura un 9. ¡Todo ya! ¿Y tú, Mr. Boss? ¡Otra vez! ¡Medio y medio también! Bueno, yo creo que la verdad es que todos nuestros maceteros se han parecido la nota que le hemos puesto nosotros. Pero la nota que cuenta es la que le pongáis vosotros y que le digáis vosotros que es la mejor. Así que esperamos vuestros comentarios y si os ha gustado este vídeo. ¡Dale a like, suscribiros a su canal, dale a la campanita y adiós, amigos! Así que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós, amigos!